Bueno, y como consecuencia de todo esto, protestaron frente a la casa del senador Ovelar en Coronel Oviedo. ¿Quiénes lo hicieron? Los docentes, que fueron de alguna manera, bueno, se sintieron afectados por las declaraciones del legislador. Está Robert para contarnos sobre esto, Robert. Así es, Luis. Esta mañana, docentes agremiados del departamento de Caguazú, protagonizaron un escrache frente a la casa de la madre del senador Silvio Ovelar, aquí en Coronel Oviedo. La convocatoria fue a raíz de las manifestaciones poco oportunas del parlamentario, queriendo justificar la contratación de su hijo, sin concurso en la Cámara de Diputados. Ovelar trató de medíocres a los educadores rurales, poniendo como ejemplo el distrito de Tembiapora, aquí en el departamento de Caguazú, del cual Silvio Beto Ovelar es oriundo. Las declaraciones del presidente del Congreso cayeron mal, especialmente en el seno de los docentes de instituciones públicas del área rural. La situación educativa es producto de los políticos mediocres de turno que solo priorizan llenar sus bolsillos y las de sus entornos familiares. Coincidieron los oradores frente a la vivienda de la madre del senador Ovelar, que está ubicado en el microcentro aquí de la ciudad de Coronel Oviedo. Un contingente policial se mantuvo frente a la casa, resguardando cualquier situación de desborde que pudiera generarse. Finalmente, el escrache se realizó sin mayores sobresaltos. El presidente del Sindicato de Educadores del Paraguay, Juan Arguello, calificó de soberbio y aprovechador al senador Silvio Beto Ovelar. Desde 1988, ocupa cargos electivos que utilizó solo para beneficio personal y familiar, llenándose los bolsillos a costa del Estado. Cuestionó el dirigente sindical a quien escuchamos, Luis. Venimos a acracharle, venimos a acracharle en primer lugar por las declaraciones irresponsables, por las declaraciones indignantes, por las declaraciones prácticamente indescifrables, teniendo en cuenta de que la educación paraguaya, la educación pública paraguaya está en estas condiciones justamente por la responsabilidad de ellos. Por otra parte, en nombre y representación del Magisterio Nacional, de todos los trabajadores de la educación del Paraguay, repudiamos enérgicamente las declaraciones de este ladrón por algo, y con estas declaraciones va a demostrar que el vamos a estar mejor para el pueblo paraguayo. Jaupe Akenato Pistañan debe al campesinado, el sector trabajador, el sector obrero, los maestros, los latiteros, los zapateros, la unidad, que somos trabajadores honestos con estas declaraciones y con las acciones que hizo a consecuencia de eso. El vamos a estar mejor, da jaeñan de en Warape, a jaeñan de Chupescuera, Wara.